A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te seguí cuatro de la mañana, me mató estas ganas, vamos a llegar a mi cama Aunque todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti Y tú sin saberte llamar Y esto no sonó al de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Bienvenido a lo basis, aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil Las notas no está que a mí casi Mira dónde va la nena No le baja, no le frena Bajo el sol, villa como mi cadena Saliendo del agua y acostándose en la arena Mojata, 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 que bien se ve, mojata, mojata, sí, mojata, que bien se ve, mojata Los domingos pa' la playa, ese bikini no es de tu talla, ey, dale la corona y la medalla Bebecita contigo, ninguna guaya, ey, pa' meterle a eso Se necesita, ¿dónde están las solteras? Ella siempre grita, copa B, 5-3, larga paradita No eres mala, se te nota en la carita Ese booty es un paraíso, como jora, jora Anda con una amiguita que le colabora Le saco el devuelo al amor, ey, no se enamora Diablo que abusa ahora Ese booty es un paraíso, como jora, jora Anda con una amiguita que le colabora Le saco el devuelo al amor, ey, no se enamora Diablo que abusa ahora Mojaita, mojaita, ey, que bien se ve, mojaita Mojaita, mojaita Que bien se ve, mojaita Mojaita, mojaita Ey, que bien se ve, mojaita Mojaita, mojaita Que bien se ve, mojaita Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica firme Y si el pueblo pide, leco, leco Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar DJ suénalo, vaca y aceléralo Todo el mundo está bajo y se me ve seguro y pégalo No me mates la vibra hasta ahora y goza tiro Mentele esas son, mami, como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver un montón Dios bendiga el reggaeton, oh man Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me infiró Bajo fuerte como rock, falda con mi pantalón bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves No le vamos a bajar, mas nunca mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya En la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presento Que fuego lento, mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presento Que fuego lento, mueres por mí ¿Qué te hiciste? Quería Que tú y tú y yo no lo pensamos bien Antes de la partida Bocándome en medalla y yo viviendo en mía Desde que yo no estoy Tu cama está fría, está fría, está fría No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Dime ma, dímelo Dime ma, dímelo Dime ma, dímelo Dime ma, dímelo Dению, ¿주qué? Loco lo que toque Pa' que, pa' que no te toques Toda mi sensación entre los que Dime ma, dímelo Ok, go, qué lo que En realidad toque, pa' que, pa' que no te toques Toda mi sensación entre los que Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De nuestra te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quiere volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quiere volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Que pretendes tú llamándome a esta hora Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Esa blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te crea Esa blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Let's go Mami, sacúdete la arena Con ese booty me da el que seas ajena Yeah, se puso una de mis cadenas Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó No cacha, distoció, cuando está ahí se lo pasó Me pegué, lo me dio Nunca me dijo que no, se ilusió Abuso, y eso que ni se esforzó Y es que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te crea Esa blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Todedo ya lo dejó Tú dale lento, cómo me voy después, tú vives el momento. Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretó me seduce. Luz, aquí se guaya sin luz, baila, por eso perreo te puse. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby, rompe. La disco rompe, así me gusta, porque eres on the air. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby, rompe. La disco rompe, así me gusta, porque eres on the air. Tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Como me voy después, tú viva el momento. Ey, vamos pa' mi apartamento. Sí, te juro no me quedo adentro. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, a ella le gusta. Yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, solo le gusta. Ey, no, flow, pusiste el coro de la otra canción. Espérate, 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 yo te arreto. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te arreto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú.